¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por aquí! ¡Munición aquí! ¡Por aquí! ¡Ultra 1, rastreamos a Bullfrog, cerca de su ubicación! ¡Lleva una carga de armas! ¡Tú decides si quieres ir a quitársela! ¡Ultra 1, hay refuerzos hostiles en camino! ¡Aquí viene! ¡Ultra 1, atención! ¡El helicóptero de ataque está a lumbar hacia ti! ¡El helicóptero de ataque está a la izquierda! ¡Nunca el pulso! ¡Lleva a questo, idiota! Dime aquí Abandonen la zona o será considerado Recibiendo contacto Caralho Marcando zona de extracción A la risa La risa ¡Gracias! Co Pit Paz,öhne acredite que el es el bello que es ¿Qué? Cuando salió, ni avisó para la madre ¿Ah? Sí, y ahora está cayendo... ¿Puede? ¿Para la madre? No hay refuerzos hostiles en camino No se acerquen al vehículo Abandonen la zona, o serán considerados hostiles Ultra 1, el pares del equipo está activo Movimiento enemigo No de las cosas ¿Puede? 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 Llego-te ¿Puede? Puede ¡Puaba! ¡Gracias a un área restringida! ¡No quiero suporte! ¡Puaba a traer! ¡Sébio en contra! ¡Vamos a un pecho! ¡Puaba! ¡Está en cima del telhado! ¡Play! ¡Suscríbete! ¡Hasta en contra! ¡Vamos a tirar! ¡Y si! ¡Hasta en contra! ¡Puaba! y 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 ultra 1 vemos un aumento de actividad en el área mantente alerta y 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 la extracción va en contra 1 área negativa para la extracción dirígete a un punto de extracción alternativo un punto de extracción alternativo y 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 Bienvenidos a DMZ ¡Cobertura desplegada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, alanos! ¡Contacto! ¡Estarás bien! ¡Fue solo un rasguño! ¡Cantando la seguridad! ¡Contra uno! ¡Vemos un aumento de actividad en el área! ¡Mantén de alerta! ¡Suscríbete y abandolve! ¡Suscríbete y corte! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy en las últimas! ¡Ultra uno! ¡Un colega fue abatido! ¡Estás bajo fuego! ¡Movimiento! ¡Suscríbete! ¡Me dieron! ¡Yo te cuido! ¡Cancelen eso! ¡Cancelen eso! ¡Estoy bajo fuego! ¡Lanzando granada! ¡Suscríbete! ULTRA, al parecer aparearon a un objetivo de gran valor, confirmen la identidad, se aseguren lo que comprense. ¡Vaní! ¡Presidente patrón! ¡Estás cruzando! ¡Es Telleros! ¡Presidente patrón! ¡Estás cruzando! ¡Me dieron! ¡Me dieron el medio calibre! ¡Vivirás! ¡Contacto! ¡Por aquí! ¡El movimiento! ¡Amenazas en el área! ¡Viva tu enemigo! ¡Por aquí! ¡Potín aquí! ¡Yo te cuido! Ultra 1, hay refuerzos hostiles en camino ¿Por aquí? Ultra 1, la amenaza enemiga parece ser baja Ultra 1, inteligencia ubicó al VIP conocido como Bullfrog en el mapa Transporta una caja de armas Hay luz verde para atacar Abandonen la zona, será considerado... Atención, los sujetes en gaseo mueran Mantengan su vitalidad o dispararemos Aléjense de este vehículo, será destruido Atención, los sujetes en gaseo mueran 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 Aléjense de estos dientes en gaseo mueran Aléjense de este vehículo, es difícil para acceder Otra uno, un colega fue abatido, estás bajo fuego ¡Bajo fuego! ¡Combatiente enemigo aquí! ¡Marcando, combatiente enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veiculo marcado! ¡Veiculo marcado! ¡Marcando enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saldición! ¡Estuvo cerca! ¡Suscríbete al canal! 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 De pie, soldado. Ahora voy a acatarlos. Ultra 1, amenaza enemiga moderada cerca de nuestra ubicación. Ultra 1, la actividad está aumentando cerca de tu ubicación, manteniendo caída. Ultra 1, tu pelotón está detrás de tu ubicación, manteniendo puntos. ¡Ultra 1, atención! La amenaza enemiga en la zona de Salta. Ultra 1, hay refuerzos hostiles en camino. ¡Solo! 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 Solo! ¡Solo! ¡Por aquí! Otra uno, la extracción va en camino ahora mismo ¡Ultra uno! ¡Habla Daino 4! ¡Vamos a la zona de aterrizaje para la extracción! ¡Ultra uno! ¡La actividad aumentó en el área! ¡Mandante muy alerta! ¡Me dieron! ¡Ultra uno! ¡Vemos a la zona de aterrizaje! ¡Mendida despejada! ¡Ultra uno! ¡Puede cazada batido! ¡Talgo fuego! ¡Ultra uno! ¡Amenaza enemiga moderada en la zona! ¡Amenigo en el acto! ¡Sutilo a Rocadista! ¡Sorte su hijo! Taino 4 a Ultra 1 Ya estamos a posiciones Ultra 1, orden comandante Aumenta los vientos en la zona No deja un punto de reflexión Aumenta los vientos en la zona Taino 4, comandante Objetivo es la zona de la seguridad Regresaremos a la base ahora ¡Luego a pico, idiota! ¡Aquí, no estás en el área! ¡Basta! Ultra 1, hay refuerzos hostiles en camino ¡Aquí! Ultra 1, un colega fue abatido Estás bajo fuego ¡Silencio! ¡No te cuido! ¡El movimiento! ¡No quiero! ¡No hay peligro detectado! ¡No te cuido! ¡Estoy en las últimas! ¡Estoy en el juego! ¡Munición de ametrallero! ¡Por aquí! Ultra 1, un colega fue abatido Estás bajo fuego ¡El movimiento! ¡Por aquí! ¡Necesito esa munición! ¡Combatión del enemigo aquí! ¡Estoy en el juego! ¡Necesito curarme! ¡Aquí, no te cuido! ¡El área es peligrosa! ¡Combatión del enemigo detectado! ¡No hay peligro detectado! ¡Aquí, no hay peligro! ¡Aquí, no hay peligro! ¡No hay peligro! ¡No hay peligroso! ¡No hay peligroso! ¡No hay peligroso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!